Gracias. Ahora vamos a pasar a la aceptación emocional, impera nostalgia, estado de ánimo bajo temporal y empieza una mirada hacia adelante hacia el sufrimiento. Recordemos que no todas las personas habíamos dicho que van a estar en disposición y si no se está en disposición definitivamente van a ver todo negativo, ni porque usted se lo vea y se lo plantee lo más blanco posible siempre lo va a ver negro, ¿verdad? Usted lo presenta de la forma más positiva siempre lo va a ver negativo. Entonces aquí con ello vamos a tratar de erradicar esas situaciones para que vengan a beneficiar, es decir, vamos a incentivar de alguna forma, vamos a estimular a que esas emociones sean cambiadas. Entonces, lamentablemente, pues en un adulto sí es un poco más difícil, ¿verdad? Un niño un ratito se enoja y al ratito ya está jugando como que sin nada. Usted ofrezcale una paleta a un niño y le dice, sí, pero si te ríes y el niño ya está risa risa, ¿verdad? Y ya está feliz con la paleta doblemente. En un adulto no, pero entonces ahí es donde vamos a buscar alguna estrategia de cómo vamos a motivar a que él cambie esa aceptación emocional que se tiene como tal. Apertura. Empiezan a entusiasmarse por medio de lo nuevo, ¿verdad? Que se va a establecer y empiezan a visualizar ya con claridad los beneficios. Si yo no le voy a dejar en claro los beneficios, definitivamente nunca voy a tener la participación que espero de la persona, del equipo de trabajo. Y si yo solo voy a plantear beneficios personales de la empresa, menos todavía. No, todos recuerden que ganar es ganar, ¿verdad? O sea, todos ganamos dentro de una empresa. Tenemos una integración. Dentro de la integración se manifiesta la confianza. Una vez superados estos errores, vamos a ir evidenciando que la nueva institución es mejor y empieza a adoptar la nueva forma para trabajar. Pero imagínense, la integración me va a llevar un proceso y va a ser un poquito largo, ¿verdad? Porque voy a tener que trabajar estos aspectos. Es decir, primero el pensamiento, el shock, la resistencia, la aceptación racional, la aceptación emocional, una apertura para llegar a este proceso, ¿verdad? De integración. Entonces, ya estando en este proceso de integración, ya va a ser más fácil para mí. Para clasificar, dicen, como primarias, en lo que los directivos deben estar alerta, confusión, incertidumbre, reacciones negativas, negación, conformismo, sabotaje, bloqueos, entre otros. Causas que generan esta resistencia. El cambio para poder identificar estas fuentes que llevan a la resistencia es relevante establecer estas siguientes condiciones. Dice, conocimiento sobre los cambios y sus procesos desde lo técnico, práctico y requerido para asimilar qué es lo que se pretende llevar a cabo. Sí, imagínense, sí me informaron, pero dice que vamos a involucrar nueva tecnología para desarrollar. Y yo en ese aspecto, ¿verdad? A mí me cuesta, yo no lo sé manejar. Entonces, ahí hay problemas. Entonces, tengo que capacitar en este área a las personas. Capacitación de integración se refiere al estado de las relaciones interpersonales y el clima organizacional. Es decir, que todo el involucrado dentro del trabajo tenga una buena comunicación y esté capacitado para desarrollar esos aspectos de integración nueva que se tienen. Capacidad para gestionar conflictos. Eso lo vimos nosotros el año pasado en lo que fue, ¿verdad? El servicio al cliente. El cliente siempre tiene razón y aunque no la tenga, la vamos a disimular. Yo no voy a ponerme a discutir, ¿verdad? Con los clientes. Eso lo tengo que evitar. Y aquí viene esta parte, el autocontrol, el autocontrol de emociones. Porque si yo acabo de discutir con un compañero de trabajo, con mi jefe, y yo voy a ir a atender a un cliente, le voy a decir, bueno, si le parece y si no, no hay. O sea, definitivamente no, ¿verdad? Entonces, yo tengo que manejar mis emociones. Yo voy molesta de mi casa a mi trabajo. Eso fue mi casa. Mi trabajo es totalmente diferente. Y también tendría que darse la inversa. O sea, yo voy molesta de mi trabajo y voy a mi casa muy aparte. O sea, todos los problemas tienen su momento, su espacio, su lugar y su tiempo. Y eso se llama autocontrol de emociones. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, como este, para citarlo, esta parte del autocontrol de emociones. Es que si yo voy a ir a un velor y yo estoy feliz y me van a dar una buena noticia, yo no me voy a poner a gritar, ¿verdad? En el velor porque no es el momento indicado. Entonces, todo eso tiene un control de emociones. Empatía, la capacidad para entender a los demás. Y esto es muy importante. Yo considero que si el autocontrol y la empatía la tuviera todo ser humano, no existiría violencia, no existiría delincuencia, no existiría absolutamente ningún mal. Porque la empatía es estar en la posición de la otra persona. Entonces, cuando yo veo que la otra persona necesita, yo me voy a poner en el lugar de él y vamos a buscar cómo favorecer el bien común para todos. Y el autocontrol, pues definitivamente nadie estaría disgustado, ¿verdad? Porque en este caso todo fluiría en normalidad. Ahí es donde nosotros tenemos estos dos elementos. Capacidad de organización, orden y claridad en el trabajo. Esto sí lo tiene, debe de ser muy, muy puntual. Segundo, regularmente cuando usted lo van a solicitar en un empleo, usted solicita un empleo y clasifica para ese empleo, deje muy en claro cuáles son sus actividades. Porque uno a veces por quedar bien, ¿verdad? En un empleo le dice, mire, vaya y haga tal cosa, muy bien. Vaya y haga no sé qué, muy bien. Y vaya y después ya la persona ya no era que usted hizo favor de ayudar y de apoyar, sino que ya es obligación suya. Entonces, no, mejor para evitar los problemas, que me diga mi jefe cuáles son mis funciones y yo cumplo con mis funciones. Y si me da tiempo y si puedo hacer el favor, entonces yo puedo colaborarle en otras situaciones. De lo contrario, mis obligaciones son estas, estas y estas, así muy puntuales para poderlas establecer. No es que, ahí es que estas son mis funciones, pero el jefe me dijo que me fuera a ayudar allá, ¿verdad? Y allá me voy a estar todo el día y dejé olvidadas mis funciones. No hay quien las cubra. Entonces, no podemos hacer eso. Tenemos que tener una claridad de funciones. De funciones, de métodos, de procedimientos, este, hasta determinar, ¿verdad? Hasta cuáles son mis obligaciones y mis derechos y cuáles son mis limitantes, ¿verdad? Para establecer mi función. Un autoaprendizaje. Hoy en día, les decía yo a muchos, que algunos que no manejamos ciertas cosas es porque no queremos, ¿verdad? Pero hoy en día hay una infinidad de tutoriales para poder aprender sobre algunas cuestiones. Entonces, también ahí el autoaprendizaje es importante. El no tomar en cuenta estas condiciones previas en los colaboradores genera incertidumbre, miedo, un resentimiento, puede asociarse con un temor, este, temor a retos, a no ser, este, preparados, a desconocer a qué se enfrenta, etcétera. Todo lo que puede generar en una forma interna o externa, viene a perjudicar todo lo que sea, este, un cambio. Otras fuentes de la resistencia al cambio, dice, se dan cuando, este, ante lo inminente. Bueno, no se hace, dice, partícipes a todos los miembros de la organización, independientemente de la estructura. En el proceso de cambio no existe una correcta comunicación entre los participantes, los objetivos y las metas no son claras. Por ende, se generan procesos inconclusos, falta de compromiso, de capacitación, de decisiones, y algunos hasta huyen de las responsabilidades. Es que a mí no me dijeron, ¿verdad? Yo no sabía que había un cambio, ni siquiera me lo informaron, y como no me lo informaron, no lo integro. Entonces, ahí viene una resistencia inminente, ¿verdad? Y ahí hay que tener, este, mucha precaución a quienes vamos a involucrar y por qué los involucramos o a quienes no involucramos, y también aclarar por qué no están involucrados, para que no exista un rechazo a esta situación. Temor a lo desconocido. Definitivamente todos, todos tenemos temor a lo desconocido. Pero yo le hablaba a un grupo, ¿verdad? Estudiantes, y le decía, no le tema, cada año es distinto. Y todos pasamos un ciclo. Cuando usted fue a la primaria, no sabía leer, no sabía escribir. Hoy en día ya sabe. Cuando usted estuvo en primaria, pues la profesora, ¿verdad? ¿Cómo está? Mucho gusto y tan chulo el nene, la nena, ¿verdad? Están bonitos y todo. Pero como ya pasamos a básico, ya es el joven y la señorita, entonces ya cambia. Y cuando empezamos, este, a involucrarnos, a diversificar, otro temor. Y ahora hay un temor para la universidad. No, es lo mismo. Cada fase es como despertar a un nuevo día. Usted no sabe qué le depara el día. Usted tiene una concepción en su mente, pero ¿qué atraviesa el día? No lo sabemos. Ahorita puede haber, este, una catástrofe. Y igual, o sea, no la sabíamos y aquí nos quedamos. Entonces, a eso es a lo que nosotros debemos, el temor a lo desconocido. Pero esto no significa, ¿verdad? Que no es que no exista el temor o que no debamos de sentir temor. Si no debemos de salir esto, siempre tenemos que tenerlo presente. Salir de nuestra zona de confort, porque eso nos va a hacer crecer a nosotros como personas, como empresa, como trabajador, como empleado, como gerente. Y eso se lo vamos a contagiar, les decía yo, a nuestros compañeros de trabajo. Una desinformación es importante que el equipo directivo mantenga a sus colaboradores bien informados. Miren, ustedes no saben cuándo es la evaluación. Dicen que la otra semana, ¿verdad? Pero saben. ¿Y qué exámenes tienes? A ver, ¿verdad? Yo creo que tenemos evaluación de administración, de antropología, pero los demás sí saben. ¿Y cuándo van a ser? Menos todavía, ¿verdad? ¿Y en qué horario? Ni me pregunte. Entonces, ahí no tenemos que manejar esa situación. O sea, todos tenemos que ir en una misma, en un mismo ritmo de información, en un mismo hilo de comunicación, para evitar cualquier situación que pueda presentarse. ¿Se recuerdan el año pasado y el anterior que estuvimos, verdad, con esa incertidumbre? Dicen que van a volver a encerrarnos. Dicen que no sé qué. Dicen que ya de eso pasó. Todo el mundo relajado. Y ahorita, o sea, todo el mundo anda con su mascarilla, pero no todos, ¿verdad? Y algunos ya ni siquiera utilizan ni mascarilla, ni gel, ni antibacteria, ni nada por el estilo. Y las recomendaciones, cuando estuvimos en pandemia, era el temor. Por favor, utilicen su gel. Por favor, utilicen su antibacterial. Por favor, utilicen su mascarilla. No salga si no es necesario. No, oye, oye, nadie recomienda nada, ¿verdad? En todo el mundo. Siguen los contagios, sigue la enfermedad, pero nadie hace nada. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena comunicación. Existe una desinformación lejos de estar informados. Amenaza las habilidades y competencias. El empleado puede sentirse temeroso a un cambio y saber que en un momento determinado pueda tener un impedimento para desarrollarlo. Entonces, yo podría decir en ese instante, ¿verdad? Ay, no, ustedes, es que miren, yo me siento en desventaja con ustedes dos, ¿verdad? Ustedes manejan muy bien la tecnología, yo no. Y peor si yo no voy a ganar el grado porque como no manejo tecnología, y yo no le he entendido esta mayor situación, ¿verdad? Y ustedes van a decir, no, si es fácil. Pero usted la juventud y esta fuerza la tiene. Mientras que yo me voy a sentir así toda intimidada por las pocas habilidades que pueda tener. Pero ya dijimos anterior, es necesario capacitar e informar al personal para eliminar estos aspectos como tal. Tener este recurso ya asignados. Muchos empleados temen perder los recursos materiales, los financieros, los humanos asignados por un cambio. Es que miren, ya no vamos a tener viáticos, ¿verdad? Porque como vamos a estar estáticos aquí en Quetzaltenango. Sí, pero entonces vamos a gestionar otras situaciones para que se puedan dar. Porque recuerda que si yo estoy en mi zona de confort y a mí me dicen ya no hay, muy bien. Y si me dicen si hay, muy bien. Y si me dicen ahora no, entonces yo voy a decir muy bien. O sea, no estoy cambiando nada. O sea, tengo que salir de mi zona de confort para evitar. O sea, amenazas al estatus, cualquier cambio que se pueda implantar puede afectar, ¿verdad? En un momento determinado mi economía. Me van a decir, mire, es que ya no vamos a introducir las máquinas y se va a reducir en las horas de trabajo. Y entonces junto a ella se reduce lo económico. Sí, pero entonces aquí tenemos que mediar. Está bien que introduzcan las máquinas. Pero, o sea, ¿qué va a pasar con esas horas que yo ya no voy a devengar? O sea, tengo que ver. Y tengo que, no es una resistencia, sino al contrario. Qué bueno que lo involucren. Pero cómo voy a seguir yo devengando mi salario, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener estas situaciones. Pero todo es basado en información, en mediación, en capacitación, ¿verdad? Redistribución de la autoridad. Cuando hablamos en las clases pasadas de departamentalización, dijimos que una fase de la departamentalización en la delegación de autoridades y que vienen a beneficiar, ¿verdad? Porque definitivamente ya no tengo que ir a cada uno a supervisar, sino como ya hay un supervisor por departamento, viene a generar mayor prioridad y nos ahorra tiempo, espacio, recurso, etc. Entonces la distribución de autoridad es importante. Yo no voy a decirle a Katy, Katy, yo voy a ser tu jefa, pero cuando yo no esté, entonces va a ser Elena. Y a Elena le voy a decir, bueno, Elena, yo voy a ser tu jefa, pero cuando yo no esté, Katy va a ser tu jefa. Y entonces cuando ninguna esté, ¿qué vamos a hacer? No, tiene que existir una autoridad. Miedo al fracaso y a la resistencia de experimentar. Eso les decía que nos sucede a todo ser humano en todos los aspectos de la vida. Siempre. Hasta para cuando usted se compra una prenda de vestir o un alimento. Usted se compra un alimento en la calle y usted dice, ay, ¿será que no me hace mal? No, mejor no me lo como. Ay, no, mejor si me lo como y si me hace mal de plano, ¿verdad? O sea, si ya está pensando en algo. Usted compra una prenda de vestir, ay, ¿será que me queda? ¿Verdad? Peor las mujeres que somos tan quisquillosas. Y si no me queda el color, bueno, me lo voy a poner. Y ya cuando lo compro y cuando ya lo voy a utilizar en alguna situación, ay, no, qué feo, me quedó, como no me di cuenta, ¿verdad? Como no vi, como... Y entonces le ponemos pero a todo. Siempre tenemos un miedo al fracaso, a la resistencia, al experimentar. Ay, es que yo estoy muy bajita, ¿verdad? ¿Cómo voy a poner zapatos bajos? Mejor altos, ¿verdad? Para disimular. O cómo voy a poner una ropa tan larga, ¿verdad? Si yo estoy muy bajita, me voy a ver todavía más pequeña. Entonces, a veces no experimentamos para saber en realidad cómo puede funcionar una situación. Y dentro de una empresa siempre va a estar esta situación. No debemos de tener miedo al fracaso. Poca flexibilidad organizativa. Cuando una organización no se encuentra capacitada para llevar a cabo un cambio organizacional, trata de mantener una estabilidad. ¿Qué pasa entonces? Entonces, pues nosotros no vamos a querer cambiar porque en este caso no tenemos los medios ni los recursos. En este momento. Más adelante, sí. Entonces, ahí tenemos que evaluar esta situación. Pero no toda la vida como empresa vamos a estar así. Aumento o disminución de las responsabilidades laborales. ¿Cómo va a haber cambio? Y dijimos que va a haber redistribución de autoridad. Va a haber este de funciones. Va a haber todo. Pues automáticamente se resume en esto, ¿verdad? Aumento o disminución de responsabilidades según los cambios que se establezcan. Eso no va a cambiar y no va a variar. Siempre vamos a estar presentes sobre ello. Muy bien. Ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto al tema. Este no señó de mi parte. Gracias, Elena. ¿Cati? No señó. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar aquí en la página 10. Y mañana continuamos con el resto del contenido. En estos momentos, lo que pueden hacer es avanzar un poquito con su, con lo que comprende su resumen, por favor. Aunque ya saben, ¿verdad? Que nuestro último periodo de la semana lo vamos a destinar para ello. Pero como ya sumamos bastante contenido, si podemos trabajar en ello, por favor. Está bien, señor. Muy bien, gracias. Señor, disculpe, solo con una pregunta. No sé cuál de las tareas tenemos que subir en el curso de restaurante. Estaba viendo que tenemos una tarea que subir ahí, pero no sé cuál. Son los resúmenes que hemos elaborado, este, Katy. Recuerda que el último documento que tenemos es los puestos de un restaurante y vamos, los procesos, perdón, de un restaurante. Y llegamos hasta, hasta las etapas de la desinfección. Un poquito más, pero en los videos que voy a subir, puedes observar, ¿verdad? Este, hasta dónde vamos. Pero sí, ese, este, el último documento que llevamos es el, los procesos del restaurante. Y, este, recuerdo que vamos sobre las etapas de, de limpieza y desinfección. Específicamente, terminamos los residuos. Ah, bueno, señor, solo que, o sea, yo ya había hecho todo el resumen y ya lo había mandado todo, pero igual lo puedo, este, subir de nuevo, ¿verdad? Ah, bueno, pero tú resumiste todo el documento de los procesos, Katy. Este, no sé si se dio cuenta en mi trabajo que le había mandado, me faltaron algunos y ya solo había pegado algunas imágenes, pero como le digo, sí, o sea, no sé hasta dónde, como usted dice que, o sea, ya han subido los videos, ¿verdad? Entonces, yo los voy a ver y ya para la tarea los voy a subir. Muy bien, pero si lo terminaste, Katy, solo vuelve a subir al mismo trabajo. Sí. Ah, bueno, señor. No lo vayas a volver a copiar, Katy. Sí, está bien, señor. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Niñas, feliz tarde. Gracias, señora. Igualmente, que tenga feliz tarde. Buen provecho. Gracias, Elena. Muy amable.